La sexta continúa su buena racha de audiencias. Este sábado, la sexta noche batió su récord de temporada al anotar un 11,5% y una audiencia media de 1.280.000 espectadores, según los datos de Cantar Media ofrecidos por Barlovento Comunicación. El programa de Iñaki López contó con la visita de Albert Rivera y Carlos Salsina. El dato es más que significativo si se compara con la semana anterior, cuando logró un 6,6% y 601.000 espectadores. Esto no impidió que Sábado Deluxe fuese el programa líder de la noche. El magazín de Telecinco, que tenía a Kiko Jiménez de invitado, anotó un 15,4% de cuota y 1.617.000 espectadores. En Antena 3, el contenedor El Peliculón logró el 10,7% y 1.442.000 espectadores con el largometraje Parker. De este modo, recorta su distancia con Sábado Deluxe de manera considerable, pues en otras semanas el programa de Telecinco tenía más de medio millón de espectadores de ventaja. En la tarde, Viva la Vida anotó 1.432.000 espectadores con un 12,4% de share, y Socialite logró 1.158.000 espectadores con un 12,7% de share. Lo más visto del día fue Antena 3 Noticias en su edición de Sobremesa. Anota máximo de temporada con 2.077.000 espectadores y un 17,2% de cuota. También logró su récord de la sexta noticias en su edición de las 14 horas con un 14,4% y 1.366.000 espectadores. También logró el récord en la edición de las 20 horas con un 1.356.000 y un 11,9%. En el universo de Pago, el enfrentamiento del Real Madrid y el Mallorca fue lo más visto, con un 47,1% de cuota Pago y 872.000 espectadores.